Previamente en Alan Wake, Alice ha sido secuestrada. Alan, ayúdame, por favor. ¿Alice? Hará lo que le diga si quiere volver a ver a su esposa. Solo puedo contárselo a mi agente, Barry. ¡Demonios, Barry! ¡La asesinarán! Eres mi mejor amigo y me preocupa que estés volviéndote loco. El rescate es un manuscrito que supuestamente he escrito yo, que se hace realidad ante mis ojos. Ya pasó. Justo como estaba en esa página, tan oscuro. Solo he encontrado algunas páginas sueltas. ¿Me entregarás el manuscrito completo? En dos días se cumple el plazo de quité. Encontré las páginas del señor Wake. Linda chica. No entiendo cómo Rose consiguió ese manuscrito. ¡No lo sé! ¡Tendrá sus fuentes! Ya te dije que fuiste muy duro con ella. Escucha, acabo de encontrar unas cosas interesantes mientras estaba investigando. Sí. Señor Wake, soy la Alwazil Breaker. Escuche, llegó el agente Nightingale del FBI. ¿FBI? Está ansioso por hablar con usted. Será mejor que venga a la comisaría. De acuerdo, voy ahora mismo. Acabemos con esto, ¿sí? ¿Puedo ayudarles? Me llamo Randall. Soy el dueño. Estamos buscando a Rose, la mesera de la cafetería. ¿Rose? Sí. Buena chica. ¿Quién es usted? Soy Alan Wake. El escritor, ¿eh? Oí en la radio que estaba de visita. Sí, le enseñaré su tráiler. Rose es una buena chica. Siempre paga el alquiler. Como iba diciendo, Al, he encontrado un montón de cosas raras en el archivo del periódico. Este lugar es una locura. Desapariciones, muertes misteriosas, leyendas urbanas hechas realidad. Y, lo creas o no, la mayor parte ocurrió en Cold Run Lake. Bueno, no se equivoca, señor. Los indios pensaban que el agua era una puerta al inframundo. Yo, yo soy creyente, pero no me meto con esas cosas. Sí, entiendo. El caso es que había una isla ahí, propiedad de un tipo llamado Thomas Zane. Y, según algunos artículos que encontré sobre él, era un escritor de renombre. Sin embargo, aunque busqué, no encontré ni un solo libro suyo. Zane era muy aficionado al buceo. Tanto que iba a llamar Diversile al lugar. Sin embargo, el volcán bajo el agua entró en erupción en 1970 y Zane se hundió con la isla. La cosa aún se pone mejor. Barbara Jagger se ahogó en Cold Run Lake una semana antes. Eran amantes. Sí, usan a Jagger para asustar a los niños. La horrible arpía que acecha en la noche. Y cosas así. De todos modos, Sal, estoy llegando a lo mejor. Todos estos artículos los escribió Cynthia Weaver. He preguntado por ahí, y es la vieja loca con las bolsas que conociste. ¿Qué? ¿La señora de los focos? Puede ser desaliñada, pero no es vagabunda. Sí, como sea. El caso es que conocía tanto a Jagger como a Zane antes de que murieran, y tuvo una crisis nerviosa. Bien, caballero. Este es el remolque de Rose. ¿Puedo preguntarle qué quiere de ella? Solo queremos hablar con ella, amigo. Bienvenido a... A... Adiós. Señor Wake. Estoy tan contenta de recibirlo. Rose, mi manuscrito. Ah, sí. Sí. Pase, por favor. ¡Ey! ¡Qué rico está esto! Rose. Sí. Mi manuscrito. Voy a necesitarlo. Lo entiendo. Sé lo que necesita. Una musa que lo inspire. ¡Oh, por... ¡Barry! Ella jamás lo ha tenido. Sí. Eh... Eh... Al... Al que... Eh... ¡Barry! ¿Qué? ¡Oh! Viene por ti, bajo la piel de mi bárbara. No tengo fuerza para detenerla. Debes encender las luces. Le prometí que vendría a visitarlos a usted y a su hermosa esposa. Debe terminar lo que ha empezado. Insisto. Debes encender las luces. Encender la luz. ¡Oh! Ve a trabajar, pequeño. ¡Oh! ¡Oh! Tenía náuseas y resaca. Solo la furia me hacía continuar. Ya no logro diferenciar la realidad del sueño. Pero parece que tengo un editor imaginario que me ayuda. Es una anciana de luto. La llamo Barbara Jagger. Es muy severa. Escribo cada vez más deprisa. Mi manuscrito tiene muchas correcciones. La edición cada día es más agresiva y cada vez es más suyo y menos mío. Lo odio. Pero sé que tiene razón. Me promete que así podré salvar a Alice. Ella sabe más que yo de esto. Sobre el complejo sortilegio que intento realizar. Sobre este lugar. Ella ha trabajado con otro escritor en una situación parecida a la mía. Tomas Zane. Parece que el género de la narración va cambiando. Se convierte en una historia de terror. Estoy cerca. ¿Puedo sentirlo? Rose me había arrebatado un día. Faltaban menos de 12 horas para ver al secuestrador. Lo único que podía hacer era meter a Barry en el coche y pensar algo en el camino. La pistola y la linterna habían desaparecido. Tenía que encontrar la forma de meter a Barry en el coche lo más rápido posible. No había tiempo que perderlo. Ah, ahora lo va a tener. Solo Dios sabe lo que le hizo a esa pobre chica. Soy el agente Nightingale de la FBI. ¡Arriba esas manos, Hemingway! ¡Queda detenido! Si mueve un solo dedo, le daré un tiro en la cabeza. ¡No se mueva, Spillane! ¡No se mueve! ¿Qué haces? ¿No viste que estaba parado aquí, imbécil? ¡Se ha ido! ¡Vamos, chicos! ¡Hay que cerrarle el paso! ¡Vamos, chicos! ¡No! 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 La mayor parte de los hombres que me ha asignado fue cosa de Wayne. El horror estaba en todas partes, rodeándome. Los policías no podían hacer nada. Iban tras un escritor, no un monstruo. No estuve desde abajo. ¡No se mueva nada! No tiene escalatoria. ¡No se mueva nada! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Dan Wake acaba de entrar, amigos. Voy a ver si consigo entrevistarlo. Pase, señor Wake. Ah, me alegro que haya tenido tiempo para esto, señor Wake. ¡No irá a ningún lado, Dan Brown! ¡Aléjese del señor May! ¡No lo lastime! Eh, 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 cálmese todo el mundo. ¡Bague la pistola! ¡Todos somos amigos, ¿no? Tranquilo, Nightingale. Lo tenemos. ¡Oh, madre de Dios! ¿Pero qué carajos le pasa a Nightingale? ¡Hay civiles adentro! ¡Oh, madre de Dios! Me llamé en a dónde iba. Tenía que despistar a la policía y encontrar la forma de llegar a la mina. ¡Hombre la pistola! ¡Hombre la pistola! ¡Hombre la pistola! ¿Hola? Es el hombre más necio que he conocido. ¿Alice? ¿Alice? Alan, Alan, tengo tanto miedo. Me tiene a oscuras. Por favor, ayuda. Cuando te veo, Alan, ya no eres tú. Hay algo más. Mirándome detrás de tus ojos. Alice, estoy aquí. Me siento muy sola y todo se está yendo a la mierda. Debe tener cuidado. Cooperar. La recepción era terrible, pero no había sido lo único malo que pasó en esa llamada. Su voz se oía mal, pero al menos me había llamado. Veía adelante un puente de ferrocarril y una especie de almacén en la otra orilla. Esperaba poder encontrar un coche ahí. La oscuridad que me acechaba no dejaba de crecer. Se hacía más fuerza, llevándolo todo a su periódico. ¡Mierda! Quiero saber que ahí... ¡Gracias! Cuando era adolescente y empezaba a interesarme por la escritura, Stephen King había sido una fuente de inspiración para mí. Pensaba en todos los objetos inanimados que habían cobrado vida en sus libros. Nadie está nunca a salvo en una buena historia de terror, y menos el protagonista. Por eso son divertidas. Esta no lo era tanto. La oscuridad podía poseerlo todo, y se estaba acercando. ¡Suscríbete al canal! ¡Viva a la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Nunca me había alegrado tanto de ver el amanecer. Tenía que llegar a la mina de carbón en un par de horas. La mina de carbón no estaba lejos. Hoy me reuniría con el secuestrador. Y él me entregaría a Alice. No pensaba darle elección. Alguien que se ahoga se puede aferrar a un clavo ardiendo. Poco a poco, sin darme cuenta, había aceptado que la historia del manuscrito se estaba cumpliendo. Su flujo narrativo me había sumergido más y más en aguas muy oscuras. Me habían arrebatado a Alice. Barry estaba en la cárcel probablemente. Yo era un fugitivo del FBI. El mundo entero poseído por la presencia oscura intentaba acabar conmigo. Parecía real. Y a la vez un caso de locura de Manuel. ¡No venga! Adiós! No venga el camino. ¡No venga el camino! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Era pronto. Debía encontrarme con el secuestrador a mediodía en el edificio principal. La mina de carbón estaba tranquila. Ahora era un museo. No quería salir de aquí. La policía debía estar buscándome. El sol de mediodía había convertido aquello en un sauna. Transcurría el día. Varias imágenes cruzaron por mi mente. Pensaba cómo torturar al secuestrador para recuperar a Alice o las cosas horribles que pudo haberle hecho. Me la imaginé muerta. No tenía forma de saber si estaba viva. Era insoportable. Me moví a una fe ciega. Fue una pérdida de tiempo. El maldito nunca apareció. ¿Dónde carajo está? Cambio de planes. ¿Sabe dónde está Mirror Peak? Esa gran montaña al norte de su posición. Sigue el camino que va desde la mina. No se perderá. En el cerro hay un mirador. Lo estaré esperando. Estoy harto de que me mande de aquí para ver... Quiere para ir a ver a su esposa con vida. Entonces será mejor que mida todas sus palabras. ¿Nos estamos entendiendo? Quiero hablar con Alice. Sí. Y yo quiero el manuscrito. No me haga esperar, Wake. ¿Hola? ¿Hola? ¡Voy a matarlo! Tenía que llegar hasta Mirror Peak. Estamos muy cerca. Tal vez más cerca que nunca. ¡Voy a matarlo! 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 el edificio. Tenía que evitar electrocutarme. No, 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 no. 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 No tenía un plan concreto. Le entregaría al secuestrador todas las páginas del manuscrito que tenía a cambio de Alice. Si no le bastaba, le pondría una pistola en la cara y lo haría hablar. La presencia oscura se movía frente a mí en la misma dirección que yo. Sentí un nudo frío en el estómago. ¿Acaso hoy día cuando la noche puede provocar cáncer? No, 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 no. El lugar era una ciudad fantasma muerta hacía décadas, tal vez hasta un siglo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sin! Me cuesta concentrarme pero he conseguido leer parte de ellos. Es un buen poeta. Escribe sobre musas y creadores que invocan cosas fabulosas de un lago mágico y usan su poder para dar forma al mundo. Un reino de dioses, sueños y demonios. Cosas oscuras que guardan en el momento de escapar, disfrazados bajo la piel de personas. Sein escribe sobre sí mismo. Su novia ha sido poseída por una presencia oscura. Y cada vez tiene más miedo del lago. Cree que el lago es un espejo que se abre al inmenso vacío oscuro del cielo nocturno, donde guarda la presencia propia de los relatos de Lovecraft. Volví arriba arrastrándome. Usaré estas cosas en mi historia. Son increíbles. Encajan. El secuestrador me había enviado un SMS. El mensaje estaba lleno de faltas de ortografía y de insultos. Me decía que me diese prisa. Pájaros. 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 Ana. 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 Tendría que subir por esta galería para poder continuar. Tal vez podría usar la maquinaria para subir. Arran. Toma. 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 ¡Gracias! 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 Podía ver Codron Lake. Me pareció distinguir dónde habían estado la isla y la cabaña. Podía ver una luz cercana. Debía ser un barco. Estaba cerca. Tenía que llegar ahí cuanto antes. Temía preguntarme qué me encontraría. ¿Wake? ¿Es usted? ¡Wake! ¡Eh! ¡Ya estoy aquí! ¡Ya voy! ¡No! ¡Aléjate! Lo siento. No, por favor, señora. El jefe no sabía con quién se metía. Yo tampoco. Lo juro. No lo sabía. ¡No! ¡No! ¡No voy a pasar! ¡No! ¡No voy a pasar! ¡Ahhh! 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 Oh my, oh my, what a wretched life I was born on the day that my poor mama died I was cut from her belly with a Stanley knife My daddy did a jig with a drunk midwife But who's that young doll in flames Dragging behind me sack of chains Who's that young doll in flames Well I'll jump the devil and he staked his claim Oh poor heart, I was doomed from the start Doomed to play the villain's part I was the baddest Johnny in the apple Caught my blood was blacker than the chambers of the dead nun's heart Who's that millin' round the courthouse steps A nail on my face to the hitchin' fence Who's that millin' round the courthouse steps Oh jump the devil and up we crept Oh no, oh no, where could I go With my hump of trouble and my sack of woe To the digs in the deserts of Mexico Where my neck was safer from the lynchin' road Who's that young doll in flames Like I was the brunt of some hilarity Who's that young doll in flames Well I'll jump the devil One, two, three Ha, 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 how lucky we were We hit the cat houses and we sampled their walls We got as drunk as a couple of zars That night I swallowed my lucky star Who's that dancin' on the jailhouse roof Stampin' on the rampin' with a comb and poop Who's that dancin' on the jailhouse roof Oh jump the devil and said Here's your man, I got proof Oh no Oh no Gracias.